Escuchen lo siguiente, escuchen lo siguiente cada uno de ustedes de su corazón. Deje que un hombre apunte a algo menos que Dios y ese hombre siempre estará sujeto a la desilusión. Deja que un hombre apunte a algo menos que Dios. Hay mucha gente que yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Y Dios no está ni en el retrato. Y por esto es que vivimos en desilusión. Nos casamos en iglesias, en catedrales, sin que Dios sea el centro de nuestro hogar. Hacemos la vida de esta manera, es como que yo el día de hoy te entregara un rompecabezas de 5 mil piezas, de 10 mil piezas, de esos mega que a veces toman meses para armar. Pero cuando yo te entrego el rompecabezas, te lo entrego sin la tapa que trae la foto, si lo entrego sin las orillas y le saco todas las piezas centrales. Y después, sin decirte, agrego piezas de otro rompecabezas y te digo, ármalo. Bueno, cuando uno tiene uno de esos, lo primero que hace, lo primero que hace es sacar todas las piezas de la orilla y empezamos, ¿qué? Armamos toda la orilla, ¿no? Después de que armamos la orilla, empezamos a ver la tapa, la foto, para ir a ver cómo voy armando el resto de esto. Sí, y el día de hoy, déjame decirte lo siguiente, estamos tratando de armar el rompecabezas de la vida, el rompecabezas del hogar, el rompecabezas del matrimonio, escúchame. Sin el centro que es Dios. Y hemos agregado filosofía humana, mundana, carnal, lejos de Dios, al centro. Después, la orilla son los márgenes de obediencia bíblico que Dios ha dicho, bien, mal, pecado. Y nosotros le queremos nombrar por otro nombre. Y después la tapa. La tapa es la palabra de Dios que nos va dando el ejemplo de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y el día de hoy estamos tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, que hemos perdido esa visión. Y nos levantamos en desilusión de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el matrimonio? No nos sirve para nada. Infeliz. Y yo te digo lo siguiente. Yo no vivo así. ¿Qué más tienes, Señor? ¿Qué otras oportunidades? ¿Dónde más iremos a predicar el Evangelio? ¿A quién más puedo ayudar? Señor, guíame el día de hoy. Lléname de tu presencia, Señor. En mí no está el poder para hacer lo que solamente usted puede hacer. Yo quiero vivir la vida que Dios me ha dado. Porque es Dios el que abre las puertas. Y no vivir en desolución de mi desobediencia. Y de haberme alejado de la presencia de Dios. Próximo. Dios no te dice dónde vas. ¿Ok? Déjenme leer lo siguiente. Por fe Abraham obedeció a ir donde no sabía dónde iba. Por fe le dijeron que tendría un hijo. Nunca le dijo Dios cuándo iba a nacer ese hijo. Nunca le dijo cómo iba a nacer tampoco. O sea, nunca le dijo cómo ni cuándo. Nunca le dijo por qué lo tenía que sacrificar. Y no sabía cuándo iba a llegar a la tierra que le había prometido. Pero déjame decirte una cosa que Abraham sí conocía. El Dios que se lo estaba pidiendo. Es lo único. Es lo único. Lo único que Abraham sabía es que tenía la certeza que Dios se lo había pedido. Abraham cometió errores. Horrores como muchas veces cometemos. Abraham empezó a razonar en su propia mente. Miren Génesis 12 por favor para que ustedes miren aquí en la palabra. Versículo 8 de Génesis 12 dice. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí al Tara. Y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Y miren el 10. El 10 es muy importante. Hubo entonces que. Todo mundo alaba a Dios cuando tiene la panza llena y tiene trabajo. Sí. Es fácil alabar a Dios. Cuando todo está bien bonito. Pero como todo pecador Abraham duda. Y la palabra de Dios dice así. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre y que. So el hambre justificó su desobediencia. Les quiero leer lo siguiente. Abraham erró. Cometió error cuando empezó a hacerse esta pregunta. ¿Cuál es el camino más fácil? ¿Escucharon? Abraham paró de preguntar cuál es tu voluntad y empezó a decidir. ¿Hay hambre? ¿Cuál es la manera más fácil de salir de esta hambre? ¿Qué es lo más fácil para mí? Déjame decirte lo siguiente. A la gente a la gente quien Dios llama no te pide hacerlo fácil. Te pide hacerlo imposible con su ayuda. Veo nuevos matrimonios aquí. En la iglesia el día de hoy escuchando. ¿Tú quieres salvar tu matrimonio? Esto no va a ser fácil. Encuentro el gran error de demasiadas personas. Como que si yo les doy una palabra de dos minutos ya resolví todos tus problemas. Déjame decirte lo siguiente. Escucha lo siguiente. Yo no causé tus problemas y yo no te puedo salvar de tus problemas. Tú causaste tus problemas y con tus hechos, no con tus palabras, tendrás que salir de los errores y enseñarle a la otra persona. No por tus palabras, pero que tú eres una nueva persona. Escúchame, esto no es forzado. Esto debe ser tan orgánico. Porque tu cambio viene simplemente de que ahora estoy dejando mi vieja manera de pensar de este mundo secular. Y ahora estoy decidiendo seguir a Cristo. Estoy siguiendo la persona de Cristo Jesús. Y Cristo me está cambiando diariamente y no es forzado. Es mi decisión. Es mi decisión. Pero yo estoy aquí para decirte el día de hoy que sí es posible. Que sí es posible. Y que en Dios hay ayuda para cada uno de nosotros. Abraham nunca erró. Y nunca estarás en un mal camino cuando haces esta pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Abraham hizo su propia voluntad, bajó a Egipto y pecó. Pero Abraham nunca erró cuando preguntó. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Abraham nunca erró cuando había estado en un malpente. El malpente de Dios para mi vida. Y en Dios lo que siempre haces. El malpente de Dios para mi vida. Y en Dios lo que siempre haces. Y en Dios lo que siempre haces. Y en Dios lo que no es el malpente de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.